Como si nos sentáramos Una, dos, tres Hola amigos, que tal están, sean bienvenidos a un nuevo video de Kiss and Grapes El día de hoy haremos un juego que publicamos en nuestras redes de Instagram y Facebook Como ya saben que soy, el juego políticamente incorrecto Y bueno, ya cada quien tiene sus tarjetas Esta es una que le haré Y bueno, vamos a hacer la modalidad, tiene dos formas de jugar Preguntas o mímica, nosotros haremos la de mímica No, preguntas Preguntas, bueno ¿Quién empieza tú? El que primero voy a poner esto ¿Primer paso? No, 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 tú me la vas a poner a mí y yo te la voy a poner a ti Ah, o sea, pero de las mías Tú me pones una tuya de aquí y yo te pongo una mía Va, entonces yo comienzo ¿Comienzo? Va Pero ¿cuántas preguntas? Diez Que sean cuatro? No, cinco, cinco preguntas Va Soy Soy ¿Cuántas preguntas te escuchaste? ¿O tú hazme la pregunta? No ¿Usted piensa? ¿Qué eres? Soy mujer No Soy Profesionista No Bueno Sí 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 Soy Un Carpintero No Un arquitecto No Soy 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 Ya estoy en las cinco que me va a tocar ¿Soy mujer? No A ver Yo te daría una pista Va Ya dijiste que es profesionalista, ¿no? Sí No Este Luego Baila Así Así como yo baila Afuera de donde venden Como lo que tú recibes Ah, ya Soy un doctor No Pero ¿qué? El doctor sí No Ah, sí Va, va Ahora más tú Soy Menos Soy Rosita Ah Estoy Chegosa Eh ¿Soy cosita rosa? No 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 Soy Pachanga No Mmm ¿Te doy una pista? Perfecto ¿Eres alguien que Que se para en las esquinas Y viste Ropa Floca? O sea Ropa 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 Longuita Guantes Ajá Pero fallasos Soy No Eh Te tatúas Jipi No Son las personas que Están en En un abuelito de amigos Soy Tienes tatuajes No Es pelón Soy motociclista Tienes tatuajes Hay veces que hacen así o así O ¿Tienes tatuajes? ¿Tienes tatuajes? No No Ay, ya Fue rindo ¿Tienes tatuajes? No 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 Lo que te puse es de una serie Muy chino Soy hombre, tengo una profesión, soy un niño Soy un payaso, no, ya voy a estar en el mundo Soy Batman No sé, no sé La tengo aquí en el TV Solo eso, que hablas con mujeres No sé, no sé, no sé Me rindo Es que el dientro es mía ¿Soy mujer? No Soy hombre Soy el chapo Ay, es una manche Ay, punto Ah, yo perdí, punto tuyo Vamos a ver el siguiente No sé, no sé No sé Soy hombre Tengo, por ejemplo, soy tu carrera y no No, no, no El chile Tengo un cilado Soy el palo No Pica ¿Tienes? No, no 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 ¿Soy homosexual? Pues no se sabe Soy gay O sea que no tienes sexo Soy una fruta No Un animal No Soy un zombie No, ya, circo ¿Lista? Eres una No eres de este planeta Ah, soy un... ¿Cómo se llama? Tienes la cabeza muy grande Sí, sí, sí Ya te dije todo Ay, es que no sé cómo se llama Se va a empezar en un ovni Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? ¿Te rindas? Es que sí, sé cómo Sí, sé quién soy, pero no sé cómo se llama ¿Te rindas? No Te doy Te doy tiempo ¿Se llama? ¿Extrotre? No, tienen otro nombre ¿Cuál? ¿Te rindas? ¿Astronauta? No Ay, eso es un humano Ah, tres Ay, no Espérate que sí ¿Cómo se llama? Una válida Bueno, es un extraterrestre Ajá Pero tiene otro nombre Ay, no sé Empieza con A Aline 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 Ya, ya, ya Te lo dije, te lo dije Toda Sí Aline 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 Y si lo están viendo en este punto Dale like Suscríbanse Y no olvides comentar abajo Cuál juego quieres que hagamos O O Recomendarnos un video Y bueno ¿Tienes algo que decir? No Bueno, sin más que decir Nos vemos en un video nuevo ¡Suscríbete al canal!